Curiosidades y más presenta ¿Yalixa y Roma llegarán a los Oscars? La cinta del aclamado director Alfonso Cuarón abrió la temporada de premios en Hollywood con dos globos de oro. Roma es un drama mexicano en blanco y negro, con diálogos en mixteco y sin grandes estrellas. Y aún así Roma tiene grandes posibilidades en los Oscars. La cinta del aclamado director Alfonso Cuarón abrió la temporada de los premios en Hollywood con dos globos de oro y se prepara para lanzarse a la campaña hacia el codiciado galardón que se entrega el 24 de febrero. Los globos no son necesariamente un termómetro fiel de los Oscars, principalmente porque no votan los 7.902 miembros de la Academia del Cine de Estados Unidos, sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Aunque los globos a menudo pueden ser un indicador de los favoritos para el Oscar, sería una tontería apostar por una alineación perfecta de ganadores, explicó a la AFP Paul Dergarabedia, analista del medio de la firma Cosmocory. Nace una estrella es un ejemplo. Terminó el domingo con apenas una estatuilla a Lady Gaga por mejor canción, pero sigue apareciendo entre las favoritas para los Oscars. Si crees que los globos de oro sirven de presagio de alguna cosa, note que Nace una estrella es el único filme nominado por todos los gremios de la industria. Actores, directores, editores, productores, casting y guionistas destacó en Twitter Christopher Tapley, editor de premios de la revista Variedad. Los miembros de estos sindicatos participan de las votaciones de los Oscars, que comenzarán el lunes y se extienden hasta el 14 de enero. Las nominaciones se anuncian el 22, un mes antes de la edición 91 de los Oscars, que es el 24 de febrero. El sitio de predicciones Gold Derring coloca a Nace una estrella como ganadora del premio a Mejor Película de la Academia, seguida por Roma. Creo que la competencia aún está abierta, dijo Shasha Stoney, editora del sitio Premios Diario, proyectando que el drama musical dirigido por Brandi Cooper tiene que ganar uno de los premios de los sindicatos. Otra diferencia entre los Globos de Oro y los Oscars es que el premio tiene dos categorías para Mejor Película, una dramática y otra comedia o musical. Bohemia Rhapsodia sobre la vida de Freddie Mercury y Libro Verde fueron respectivamente las premiadas el domingo. La revista Variedad proyecta que Roma tendrá ocho nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película y Mejor Película Extranjera. Cuarón ganó dos Oscars en 2014 con Gravedad, que se anotó un total de siete estatuillas. Al recibir el Globo de Oro, el director dijo a periodistas que el reconocimiento a esta película, que también ganó El León de Oro de Venecia, es más significativo porque es un filme mexicano, en español, mixteco, blanco y negro, y sobre un personaje que ha sido invisible no solo en el cine, sino también en la sociedad. La cinta mira un fragmento de la infancia de Cuarón a través de los ojos de su niñera en la cinta llamada Cleo, interpretada por Yalik Zaparicio, una maestra de escuela que nunca antes había actuado. Roma aún se puede ver en algunos cines de Estados Unidos. Eso es raro para un filme extranjero, dijo Cuarón, al rechazar que su estreno en la pantalla grande de la mano del gigante Netflix fuera cosmético y perjudicara al cine independiente. ¿Y tú qué opinas? ¿Roma se traerá un Oscar? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.